Es que aunque sea cuestión de probar, tío, es que es imposible. Tantos números, tío. Usted va a saber cuál... ¿Cuál lo puedo poner? Sí, se me ha chocado el helicóptero contra mí mientras iban para... ...a partir. Entra en el directo. A ver qué te parece. ¿El qué? Digo, que entres en el directo, a ver qué te parece. Allá voy. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha sido? Bueno, supongo que sí, que era un poquito más fluado. Sí. ¡Esperado! Gracias.